Mira Asa Ale Asa Viva Ale Asa Haciendo estrella muy grande Pato de Lucía con el reante Camarón cantándoles Son dos auditas que lo valen Lo llevamos en todas partes Olé, olé, olé camarón Tocando Paco de Lucía con cariño y corazón 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 Tocando Paco de Lucía con cariño y corazón